Bueno, ya tenemos en marcha a las chicas de los ocientos, vamos a presentaros al triple salto femenino, 2A111, Nerja Letismo, Aurora aterriza, 305, Nerja Letismo, María Ángeles, Loreno Ruiz, 2A34, Unicaja, Marina Castillo, 53, Debo de Mar, Cecilia Pérez Lobo, 2A127, Mariana Casas, con el 61, Cristina Sara Fuentes, 2A76, Nerivo Málaga, Mario del Carmen Blanco, dorsal 60 y la Cristina Rosita Flores Romero, dorsal 82, Motrira, Dice Martín Maldonado, y cerrando esta fila 42, un dorsal, Paula Escobar Ollos, playas. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, María! 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 ¡Vamos, María Última vuelta, una chica de la final de 800, continuada de Aida, por la calle 1, por el interior, superan estos momentos, la atleta del Merga que se ha colocado primera posición, últimos 100 metros, Charlie Bloxan, la primera clasificada, atleta del Merga, cursada 89, ahí va en busca de la victoria, Charlie Bloxan, segunda clasificada, Adelaida.